El director de Desarrollo Rural, Iván Alí, Elías Domínguez, dijo desconocer la actitud del presidente de los productores de ULE, Pablo Flores Mendoza, al decir que no se le ha tomado en cuenta sobre la instalación de la empresa Polimers S.A., perteneciente a Cola Loca, pues argumentó que ya son varias las ocasiones en que se ha reunido con él, así también como representantes de la empresa, buscando conocer sus inquietudes y trabajar de la mano con este sector. Pues me extraña que don Pablo Flores diga que no hemos tenido acercamiento porque inclusive ya hasta dos veces nos hemos sentado, él como representante de los uleros e inclusive tuvimos una reunión con, en este caso, el ingeniero Sebastián Parra, que es el representante del apoderado legal de la empresa S.A.X.R. Polimers, en la cual platicamos toda la situación actual que vive ahora sí que el sistema producto ULE aquí en el municipio, no solo en el municipio, también en todo lo que es la zona cuenca, e inclusive, como te digo, ya nos tuvimos reuniones, él estuvo presente, no sé por qué comenta que no hemos tenido el acercamiento. Mencionó que con los productores de ULE ya habían acordado abrir un canal de comercialización entre empresa y productor, para así ofertar un precio justo para los productores. Sin embargo, comentó que también se había acordado que ellos tendrán que buscar mejorar la calidad de látex, para que las dos partes salgan beneficiadas al adquirir y vender productos de calidad. Yo creo que aceptar mejorar la producción también es un aliciente para el productor, es como todo, si queremos acceder a mejores canales de comercialización, también debemos de ofertar un producto de calidad, el cual, si cumple con los estándares, pues va a valer más. Reconoció que la cantidad de látex que se produce en esta región será insuficiente para abastecer la demanda de esta empresa, aunque no especificó la cantidad requerida, por lo que señaló que tendrán que buscar el producto en otros estados. Como tal, no han marcado un tope mínimo, no un tope máximo, pero lo que sí sabemos es que la producción mulera del municipio no va a abastecer, inclusive la producción, hablando de la zona cuenca, no va a abastecer, es lo que platicaban, que también van a abrir también o van a dar entrada a producción de otros estados, en este caso. Y bueno, lo que queremos nosotros iniciar con esto es ir marcando un precedente. Mencionó que el ayuntamiento ha sido mediador en esta situación y destacó que el proyecto que se pretende es de cultivar 120 hectáreas de hule mejorado para desarrollar mejores estándares de calidad en el producto, por lo que se busca crear más plantaciones de este tipo y distribuirla entre los productores a un precio más bajo de lo que se encuentra en el mercado. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.